Armando Cris, que guitarra tan sentida Si fuera por mí, te diera mi guitarra vieja Ausente de cuerdas, hasta vida eterna Aunque no la tenga, te escucho reír Y suena, y una serenata, por la madrugada Ni aquellas palabras, del mejor poeta, mi cielo Fue adornado para ti, lleva tu nombre plasmado Y de mi amor fue coloreado, y te siento En el eco que da mi canción, soy un tonto enamorado Que por ti todo arriesgado No tengas miedo, no seas egoísta con tu alma Hazle realidad a tus sueños, que a gritos te pide calma No te prometo, darte el brillo de una estrella Ni hacer del invierno, primavera Pero si seré tu esperanza Oye, lo que te pide calma Acáter y Keiner Morales ¿Qué quieres de mí? Intenta, si tú me lo pides Te doy mi sentido, lo que no tuviste Mi último suspiro, yo sufro por ti Y mis penas, si algo malo dije El perdón te pido, pues no quiero herirte Por ningún motivo, mi reina No tengo riquezas para darte Solo tengo mis canciones Y ternura para entregarte Ey, nena Lo he hecho todo para enamorarte Que hasta una obra de Beethoven Contigo empezó a gustarme Eres mi sueño La mujer que a mí me mata La que al verla me entra el desespero Porque creo que no me ama No te prometo Darte el brillo de una estrella Ni hacer del invierno Primavera Pero si seré tu esperanza Y no tengas miedo No seas egoísta No seas egoísta con tu alma Hazle realidad Sus sueños Que a gritos Te pide calma Y no te prometo Darte el brillo de una estrella Ni hacer del invierno No seas egoísta con tu alma Y no te prometo No seas egoísta con tu alma